En Alkmaar, en el norte de los Países Bajos, el medio de transporte preferido es la bicicleta. Aunque aún predominan los clásicos modelos holandeses, poco a poco se están introduciendo diseños más llamativos, como la Baobike, una bicicleta hecha de madera de roble. Su creador es un diseñador y constructor de barcos, el neerlandés Jan Gunebeck. Cada pieza es diferente, lo que hace a cada bicicleta única. Como la estructura es de madera, es fácilmente reconocible. Jan Gunebeck fabricó la primera Baobike hace un año. Entre tanto, ya hizo construir en serie 250 bicicletas resistentes a la lluvia y la humedad. Cada una pesa unos 20 kilos y cuesta 1.500 euros. Una primicia mundial, la Baobike con motor eléctrico, naturalmente de madera. Quiero acercar la naturaleza a las personas, especialmente en la ciudad, porque no nos damos cuenta de dónde procedemos. En contacto con la naturaleza somos más felices. Bicicletas fabricadas con materias primas renovables, como la Sandwich Bike, que está hecha en Ámsterdam y se entrega por piezas. La bicicleta del británico Andy Martin, elaborada a partir de madera flexible por la empresa de sillas Tonnet. Y la Valtmeister de Friburgo, realizada completamente a mano. Tobías Maya, fabricante de bicicletas de Bremen, utiliza un material exótico para sus diseños, el bambú. Un cuadro hecho de madera de bambú pesa apenas entre 2 y 3 kilos y resulta tan robusto como uno de metal. El modelo de Tobías es muy poco convencional, por eso llama la atención. Las llantas, los platos y el piñón son de metal. Seguro que es más fácil conducirla y más liviana que una normal. Se ve muy original y parece muy estable. Al fin y al cabo el bambú es muy robusto. Tobías construye bicicletas de bambú desde hace 5 años. El alemán combina cuadros de dicho vegetal con piezas de metal. Pasa horas eligiendo los troncos de bambú adecuados. Si uno compara estos dos troncos, por ejemplo, parecen similares, pero este tiene unas paredes mucho más finas, lo que significa que se pueden fabricar bicicletas con un aspecto muy parecido, pero cuya conducción es completamente diferente. Si utilizásemos este tronco, obtendríamos un cuadro mucho más rígido. Con este de aquí, la conducción sería más suave. Al diseñador le lleva una semana fabricar una bicicleta. El trabajo más laborioso es el limado del bambú y de las juntas, hechas de tejido de lino. Todos los modelos son de bambú. Bajo la marca Fasa Berg, pueden adquirirse a partir de 2.700 euros. Ves gente que lleva una bicicleta con un estilo individual. Se nota que les preocupa el aspecto. Es gente que se pregunta, ¿qué tipo de imagen quiero que tenga mi bici? Ya no es solo un objeto utilitario, sino un símbolo de estatus. Todas las ruedas están hechas a la medida. Su original estética y el hecho de que estén fabricadas con un material respetuoso con el medio ambiente son dos de las razones del éxito de estas bicicletas, a pesar de su precio. Si uno se fija en la evolución del precio de los combustibles, llega a la conclusión de que la gente, aunque sea solo por razones económicas, buscará alternativas más baratas. Y la bicicleta es la más económica. Una opción más accesible. La bicicleta de cartón reciclado. Obra del ingeniero israelí Isar Gafni. Unos 7 euros bastan para construirla. Y ellos van todavía más allá. La empresa española Lola Hace fabrica bicicletas con chatarra de autos usados. De vuelta en Alkmar, Jan Gunebeck espera que sus bicicletas sostenibles influyan también a sus propietarios. Me gusta que la gente se relaje montando en mis bicicletas y se mueva utilizando un medio natural y sostenible. Es un eslogan maravilloso. Con madera, bambú o chatarra, estos diseñadores generan conciencia ecológica con el medio de transporte más limpio del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!